No te imaginas lo bien que me siento después de seguir tu consejo. Le escribí todo lo que sentía y luego lo quemé. ¿Y cómo te sentiste cuando quemaste esa carta? ¿La carta? Sí, la carta. ¿Cómo te sentiste cuando quemaste la carta? Pero tú me dijiste, escribe lo que sientes por él y luego quémalo. Quemar lo que le escribiste. Quemar la carta. Dime, ¿qué quemaste? La carta. La carta. La carta. ¿Esta carta?